Entonces, esta pareja se va ya prácticamente, no se sabe, las hace un género bastante difícil. No cualquiera va a hacer este movimiento. Exactamente, no cualquiera, ¿cuál es este movimiento? No cualquiera, no cualquiera lo hace definitivamente. Así que no se sabe, no se sabe, por ahorita usted va ganando, eso sí, no tenga duda. Así que un aplauso para la pareja ganadora del momento. Vaya, y ahora vamos a llamar a la siguiente pareja, que sería la pareja de la oscuridad, la Abby y la Garza. Uy, miren el vestuario que traen, miren el vestuario que traen estos chicos, al estilo salsa. Ok, 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 ok. Que me salga bien. Vaya, entonces, tenemos aquí a Abby, tenemos la Garza. Vienen vestidos de acorde al género, siento yo que lo que falló fue los zapatos. Porque como que tenis para salsa, ¿ustedes creen, jueces, que el tenis para salsa va adecuado? No. ¿Ustedes públicos creen que el tenis para salsa va adecuado? ¿Qué tipo de zapatos adecuado para salsa? ¿Tacones? ¿Tacones? No, no, pero falta ocupar tomate o chile verde. Ah, ok. ¿Asado o sin asado? Asado. Vaya, entonces dicen todos que con tacones es lo mejor. Para el hombre sí, es tacón o zapatillas. ¿Tacón o zapatillas? Vaya, vaya, entonces sí, la mujer sí es más tacones que tiene. Va, va, chivo, chivo. Entonces, vamos a ver cómo le sale. También adiénense que cuenta el movimiento. O sea, ya digamos la vestimenta, pues sí, ¿verdad? Pero también los movimientos son muy importantes. Pues las hace un ritmo bien movidito. Donde tienen que sonreír. Tienen que disfrutarlo. Tienen que mover los brazos, las manos. Tienen que mover los pies. Tienen que hacerse nudos solitos. Así que vamos a ver cómo le sale. Abby y Garza. D-D-D-D-DJ. Suelte, por favor. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, nos entamos. Ok, 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 ok. Ok. Vale. Cansa pues. Por Dios. Cansa pues. Sí. Vale. Entonces esto también tiene que ver con la resistencia física. Según veo. Ok. Miren cómo terminó la baile. Vaya, lo que sí me demuestra ustedes dos. De que ustedes llevan la sangre caribeña a su pina, fíjense. Por qué. Por negros. No por el baile. No, no, no. Por negros. Vaya, la salsa es por ritmo caribeño cubano. Quizás más cubano. ¿Cuál? Dominicano. Dominicano y cubano por ahí así viene siendo la salsa. Así de que estos dos por ser así morenitos, negritos en otra palabra, para decirlo bonito. Se les miraba como que fueran originales, ¿verdad? Originales de donde es la salsa. Así de que vamos a preguntar al público. Público, le gustó. Máscara, 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 máscara. Dice la salsa que le puede dar la respiración boca a boca. Ah, pues sí, claro. Y después lo dice. Máscara, máscara. Ay, 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 ay. ¿Le gustó el baile público? Vaya, a ustedes, de todos modos, a ustedes no importan. No importa, quizás no jueces. Así que vamos a ver. Jueces. Jueces. Vamos a ver aquí la salserita. ¿Qué le pareció a usted? ¿Le gustó o no le gustó? A mí me gustó. ¿Le gustó? Este garza, no sé los movimientos que hacía bien bonita, a mí me encantaron. Ok. La ave también hoy vino mal sentada. Vino mal sentada. Sí. ¿Crees que variaron los pasos o lo repitieron mucho? No sé. Para mí, no. Pero no sé qué pasa. Ok. Me gustó. Estuvo bonito, la verdad. Ok. Vaya, entonces, ¿algún error que le haya visto? El vestuario, ¿cree usted que está combinado la pareja? Eh. Y los vestuarios de la ave con los tenis, ¿cree que va? No, porque la salsa se baila con tacones. Con tacones, porque un movimiento sensual y tiene que ser como de punta, casi. Ok, entonces, Wes, ¿usted cuánto me levantó? ¿Qué le va a dar a esta pareja? A mí la verdad me gustó. ¿A usted le gustó? Vamos a ver, pasa el 8, busca el 9. Oye, a la mexicana no la veo tan convencida. Vamos a ver qué opina usted, mexicana. Dígame. No la veo así como muy convencida, convencida. ¿Qué le pareció? Está bien. Me gustó cómo bailaron. ¿Le gustó cómo bailaron? Sí. ¿Cree usted que va de acuerdo con el ritmo, la salsa, el meneyo? El meneo, sí. El vestuario. El vestuario, como que no mucho. Porque no sé por qué Garza anda de rosado. Y ella de rojo y blanco. Ok. O sea, me imagino de que Garza tenía que andar como combinado. Un poco combinado con ella. Ok. Y como dijo la compañera, pues creo que no va con tenis. Ok. Ajá. Eso es lo único malo. De ahí a día el baile estuvo bien. El baile estuvo bien, va. Entonces yo le voy a dar un... Cinco. Güey. Ah, no, no, no. Anda buscando otro número y ve que se iba a levantar. Vaya, vamos a buscar. Está buscando el ocho. Busca el nueve. Busca el siete. Busca el seis. Entre el cinco. Ocho. Bien, bien, bien. Ustedes ven como que no. No, 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 no. O quiere decir que sí. ¿Qué dice usted? Fátima. A mí gustarme es poquito. A mí me encantó, la verdad. Oh, hambre que estaba en la garza, la verdad. Si hablamos de trabajo en equipo, estuvo bien. Ok. Se envolvieron bastante. Se envolvieron bien, ok. ¿Usted cree que tuvieron algún error los pasos que hacían, los movimientos? ¿O a usted le pareció perfecto el baile? Yo la verdad de salsa no sé, pues bailar peor. ¿Y cocinarla menos todavía? Oye. Sienta, pojo, hasta la agua, se me queda. Ajá, eso sí me costa. Entonces, pero si comparamos con la pareja anterior, va. Estuvieron mucho mejor que ellos. ¿Cuánto le dio la pareja anterior a usted? Siete. Siete. Ok, entonces estuvieron mucho mejor ellos, ¿verdad? Entonces, Fátima, ¿ustedes creen que estuvieron mejor? ¿Cuánta calificación cree que? ¡Nueve! Vamos a ver, ¿ustedes qué opinan, David? ¿Le gustó, no le gustó, el vestuario estuvo adecuado, no estuvo adecuado, ¿qué cree usted? Mírenlo bien de pieza a cabeza. Mira. Bueno, ¿sabe la...? ¿Qué me parece? Lo que combina son los botones de la camisa porque es lo único que... Ah, es cierto, le encontró el punto, le encontró... Y a ver, es mexicana, digo, ¿quién fue de mexicana? A ver si tiene un punto de común. A la próxima. Ok, vaya. A la otra también, pero luego vos. Y la verdad, el baile estuvo muy hermoso, se desenvolvieron bien, los pasos que hacía la garza, este, la avi, era todo muy combinado. Ok. Este, me gustó mucho. Le gustó, entonces, en pocas palabras, le gustó. Entonces, ¿algún error que le haya visto ahí a ellos? Sí. ¿O cree que estuvo perfecto el baile? La verdad, no le vi ningún error. ¡Uuuh! Entonces, clasificación general, uniendo el vestuario, la actitud, la sonrisa, el baile, la danza, la combinación, la sincronización como pareja, todo. ¿Cuánto me le va a dar usted, darling, como pareja? Tiene el cinco. Pero no, no, no va a buscar otro bajo. Vamos a ver. Se va a dar la tarea de buscar. Tiene el cinco, pasa el cinco, busca el ocho, el nueve. Tiene el siete por ahí. Tiene un ocho. Tiene un diez. ¡My God! Esto se está poniendo bueno. Vamos a ver, po. ¿Qué dice usted, po? ¿Qué dice? A usted no lo convencen tan fácil, ¿verdad, po? No. A mí no, dijo el po. Escuchen bien. Empecemos con lo que me gustó. Me gustó que tenían una actitud positiva durante todo el baile. Lo hicieron muy bien. Caso un daddy yanqui, pero no. Y ahora con lo que hicieron mal. Ok. El vestuario con que no combina tanto y también los tenis. Los tenis, ok. Y siento que Garza iba un poco muy rápido comparado a... Ah, vi. Sí. O sea que él se pasó de revoluciones o a la A y le faltó revolucionarse. Yo digo que los dos Garza necesitaba ser más lento y ella más rápida. Ok. Entonces, entre lo que le gustó y no le gustó, vale la pena una nota tan alta, una tan baja o una intermedia. ¿Qué cree usted, juez? Tiene el cinco en la mano. No, pero deja. Tiene un siete. Busca el cinco otra vez. Y levanta el cinco, lo vuelve a poner. Y el seis, no, pero... ¡Al nueve! ¡Bien! 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 ¡Bien!